Exijo que me muestren quién me está haciendo esto porque esto es brujería. Deliberadamente quisieron hacerme daño para quitarme la vida. Ahora pido que se regrese al origen. Y por celos no se vale y que se la regreso. No, ya ni te quiero decir cómo le fue. Entonces yo vi cómo él puso aquí el arma y me disparaba. En ese momento supe que sí me iba a morir porque no era la primera vez que yo veía una evidencia, pero yo no sabía qué era. Cuando agarro la perilla de la puerta, me la giran por adentro. Y entonces la suelto, abro y no hay nadie. Y dije, ¿qué fue? Entonces ya después medito la piedra. Tomé esa piedra y esa piedra tenía una vibración de maldición porque en el lugar donde la habían extraído se hicieron conjuros oscuros. Si se hacen presentes a través de manifestaciones es porque quieren comunicar a la familia que están bien, que se dejen de preocupar. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. El día de hoy estoy muy emocionado por la persona que tenemos aquí, que tengo aquí enfrente. Es una invitada muy especial que viene desde la Ciudad de México y bueno, trae unas historias que los van a dejar impactados. Ella es angeloterapeuta y también es maestra, ¿verdad? Tiene un curso, un taller, ¿es un taller? Es un método. Es un método para que se pongan pendientes de eso. Bueno, ya no quiero hacer más largo el cuento. Les quiero presentar a Diana Almaraz, angeloterapeuta. ¿Qué onda Diana? ¿Cómo estás? ¡Ay, hola! Muy, muy bien, gracias. También muy agradecida de que me abras las puertas a este espacio y a través de aquí contar mi historia, compartir experiencias que seguramente van a ser de mucho interés para tus suscriptores. Pues gracias. Voy a empezar a platicarles un poquito de por qué estoy aquí, ¿no? Claro, queremos saber cómo iniciaste con esto de la angelología. Bueno, si quieres contarnos un poco tu historia en general, ¿no? Porque pues sí nos interesa también saber la vida que lleva una persona que se dedica a esto, ¿no? Por supuesto. Y también se dice que para poder entender la obra de un artista hay que conocer su pasado y su vida, porque marca definitivamente las experiencias de la niñez y la historia de vida. Y bueno, ahora sí, voy a empezar. Y mi niñez fue muy difícil por lo siguiente. Yo crecí con mis abuelos paternos debido a orfandad. Entonces, cuando no se crece con los padres, digo, soy huérfana de padre desde los seis meses de edad. O sea, en realidad, pues, no lo conocí, ¿no? No me acuerdo de él. No tengo una imagen de él, más que en fotos. Y pues crecí al cuidado de mis abuelos, ¿no? Mis padres, pues ambos que fallecieron. Entonces, yo siempre nací con... Bueno, yo nací con habilidades de una persona índigo. ¿Has escuchado hablar de este término de personas índigo? Así es. Bueno, ok. Les pongo un poquito en contexto. Una persona índigo, somos personas que nacimos en una generación donde fuimos diferentes y veníamos con un propósito muy específico que es el de traer luz y amor al mundo. A través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de nuestro trabajo. Entonces, somos personas que nacimos con una alta sensibilidad y con las habilidades psíquicas muy despiertas. Pero en ese tiempo, nadie hablaba de estos temas. Y mucho menos en el contexto en donde yo crecí. Yo crecí en Chilpancingo Guerrero, mis primeros años de vida, porque mis abuelos, pues, son de allá, ya fallecieron. Pero fui una niña muy poco comprendida. Obviamente, fue una niña que si yo expresaba algo que veía, que sentía, que estaba fuera de contexto, pues, recibía regaños, ¿no? Reprimiendas. Y siempre, este, esta parte de todo es malo. Cállate, silencio, ¿no? Aunque mis abuelos eran buenas personas, pero, pues, no fue fácil, ¿no? Cuando ves auras, cuando escuchas ángeles, pero yo no sabía que eran ángeles. Aparte, yo pensé que todo el mundo veía lo que yo veía, ¿sí? Cuando uno es pequeño, pues, cree que todo el mundo ve igual todo. Que es normal. Es normal, que es normal, sí, ¿no? Supongo que un daltónico piensa que todos los demás ven así, ¿no? Yo soy daltónico. ¿Ah, sí? Ok. Ah, pues, no, 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 no sabía. Ok. Pero, este, hasta que conoce más de fondo la condición. Bueno, entonces, yo crecí debido a esto. Yo crecí, obviamente, sentida con la vida y con Dios. Y lo tengo que decir abiertamente porque, pues, de eso se trata, ¿no? De contar la verdad y de cómo mi vida cambió. Yo era una antes de que pasara un evento muy fuerte en mi vida. Entonces, bueno, después me vine a la Ciudad de México. De hecho, yo nací en Ciudad de México, pero por esta situación, pues, crecí algunos años ahí en el estado de Guerrero y luego ya me vine a Ciudad de México, ¿no? Cuando yo ya era adolescente, yo crecí totalmente enojada, sentida, deprimida y yo solo buscaba el suicidio. Entonces, yo lo que quería era morirme. Estaba peleada con Dios. Yo no creía en nada. En nadie. Era totalmente agnóstica, negativa. Todo lo veía gris. Todo era blanco, negro, juiciosa. No le encontraba sabor a la vida. En nada. Y, obviamente, por ende, en ese tiempo yo no sabía. No conocía nada de esto. Todas las experiencias que me pasaban, las ignoraba o no las platicaba con nadie porque tenía miedo de ser juzgada. Pero hubo una etapa de mi vida que solo quería morir y yo le reclamé a Dios que por qué yo, que porque a mí me pasaron cosas fuertes. Y lo voy a decir abiertamente. Fui a juzgada por un familiar, ¿no? Político, muy chiquita, este, pues, específico, pues, tocamientos y cosas así. Y cuando yo lo expresé con mi abuelita, ¿no? En ese tiempo, pues, me dijo cállate, no digas nada, ¿sabes? Entonces, para mí fue como un... Ay, fue tan difícil. O sea, yo no recuerdo una niñez feliz. Yo no recuerdo una niñez amorosa. Yo no recuerdo... Todo eran regaños, todo era... No sé, fue horrible. Yo te puedo decir que yo no tuve una niñez feliz. No tuve regalos, no tuve apapachos, no tuve cuidados, no tuve nada de eso, ¿sí? Este, entonces, todo eso me hizo ser una persona amargada. Literalmente muy joven y amargada. Entonces, te quiero decir algo así honestamente. Este, en ese tiempo, pues, ya yo me vine acá a Ciudad de México con mi hermana. Estábamos estudiando y vivíamos con una tía. Entonces, mi tía empezó a detectar que yo tenía depresión. Entonces, yo no le había dicho a nadie porque hasta eso, pues, yo muy listilla, empecé a regalar las cosas e hice cosas inconscientemente que pusieron en alarma, yo supongo, a mi tía. Y yo no quería que nadie se enterara que me iba a morir. En ese tiempo, pues, te estoy hablando que era una chiquilla, este, de 19 años, ¿no? O sea, este, entonces yo lo único que quería era juntar dinero para comprar una, te pito, en particular, ¿no? Este, y darme un tiro. Porque empecé a analizar las formas de morir y yo, de verdad, yo no quería vivir. Entonces, pensaba, ok, si yo me tomo pastillas, seguramente me van a hacer un lavado de estómago, me van a detectar, no me voy a morir. Si me corto las venas, es tonto. O sea, tendría que ser una cortada muy profunda y con mucha fuerza y no sé si voy a poder cortarme la carótida o algo así. O sea, imagínate todo lo que buscaba, lo que pensaba mi mente. ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! O sea, lo cuento ahora y lo puedo hablar abiertamente, pero, pues, es importante también conocer esto, ¿no? Esta historia, porque es lo que viví. Sí. Este, hasta que dije, pues, eso, ¿no? Que mi plan en ese momento era comprar el lavado, irme a Ciudad Juárez, porque en ese tiempo estaban las desaparecidas en Ciudad Juárez, ¿no? A cada ratito cuerpos que nadie reclamaba y sin identidad. Entonces, mi idea era comprar la pizza, un boleto de autobús. Aparte, aquí en México en ese tiempo no había medidas de seguridad ni nada. Y dije, pues, me voy y me encierro en una habitación de hotel y me voy a dar un tiro. Entonces, esa última vez le dije adiós. Ya iba a comprar el agua, ya tenía el dinero. Pero le dije, este, por favor, quítame la vida, mátame, porque si no me la voy a quitar yo. Me voy a quitar la vida. Yo no te pedí venir, yo no te pedí que me pasara esto, yo no te pedí el otro, el otro. Entonces, este, también pasó otro evento, también muy fuerte, que tienes que saber, donde en la calle fue intentada, o sea, fue un intento de abuso sexual. Entonces, este, esa persona, pues, me hirió, ¿no? Y en ese herirme también perdí un órgano. O sea, historias de terror. Supongo, me sentía vulnerable, me sentía sola, deprimida, oscura. Y todo eso supongo que atraía también experiencias no muy favorables a mi vida. La cosa es que mi tía se dio cuenta y me dijo, Diana, por favor, te quiero pedir algo muy especial. ¿Me permitirías, este, tener una consulta con el psiquiatra? ¿No? Así como que fui muy cuidadosa, este, esta tía en particular que quiero mucho, que siento que me salvó la vida, también ella. En ese momento, yo no sabía que me iba a deracar a Los Ángeles, nada. Empecé a ir a terapia y el diagnóstico fue depresión profunda crónica. Entonces, fui con uno de los psiquiatras más importantes de México. De hecho, era, este, pues, el subdirector en ese momento del Hospital de Psiquiatría de San Fernando. Y me dijo lo siguiente, que también me marcó, y me dijo, Diana, tú nunca vas a funcionar en la sociedad si tú no te medicas. Para mí eso fue como una sentencia de muerte, como diciendo, soy disfuncional. Y me dijo, quiero que entiendas que estás enferma y que te tienes que medicar. Y sí, empecé un tratamiento de medicación antidepresivo, años de terapia. Este, ay, pero bueno, este, bueno, no platiqué que cuando ya me iba a quitar la vida, yo le reclamé ese día a Dios y yo le dije, tiene que pasar algo, porque si no, este, yo me voy a quitar la vida. Entonces, me acuerdo haberme subido a un taxi y entonces iba hacia Tepito. Entonces, ese taxi chocó y yo sentí como, o sea, sentí como, o sea, yo volé, ¿no? Hacia la parte de enfrente, porque no me pasó nada, pero el chofer sí, se estrelló contra el cristal. Este, y en el de, ¿qué pasa todo esto? Me roban el dinero de la cama. O sea, fue un todo. Entonces, ya no pude comprarla. Se hizo como todo este caos alrededor del taxi. O sea, me acuerdo que era un bocho en ese momento, ¿no? Este, y pues ya no lo hice. Luego fui con mi tía y fui a terapia. Y bueno, esa parte como que la omití hace ratito, no la conté, pero para que, para que sepan por qué ya no compré la cama. Y empecé a tomar esa terapia. Entonces, fueron años de empezar con terapia, de aprender a sentirme mejor. Aún así, no sentía como un propósito. Vivía por vivir, trabajaba por trabajar, por sobrevivir. Y bueno, pasa algo. Entonces, de pronto, conozco una persona, me embarazo. Nace mi hija en ese tiempo. Fui madre soltera. Y mi hija tenía un año de edad. Entonces, mi hermana, que en ese tiempo, pues ella ya se había ido a vivir fuera de la ciudad. Porque antes vivíamos como juntas y rentábamos juntas. Y después ella se fue a otro país a vivir porque se casó. Me dijo, oye, pues quiero que estés mejor, Diana, pues necesitas un carrito. O sea, yo siempre vivía al día. En ese tiempo, ¿no? O sea, al día, al día, al día, sin apoyo de nadie, de ningún familiar, nada, cero, ¿no? No era de que, oye, necesitas nada. Yo siempre, una persona como autosuficiente, ¿no? En ese tiempo y también algo rebelde. ¿Cómo no, no? Entonces, este, pues, pues sí resulta que, este, es que como que me pongo un poquito nerviosa. No, pasa nada. Sí, me pongo un poquito nerviosa. Entonces, ¿cuál fue, ahora sí que el, el punto donde tú, donde, el antes y el después? Ah, sí, ahí voy. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que mi hermana me da una cantidad fuerte de dinero para que yo compre un carro. Y yo le dije, con ese carro, hermana, voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, una persona, claro, yo siempre fui muy inocente, ¿no? En ese tiempo no prestaba atención a las señales. Y esta fue la primera vez que entendí que fueron Los Ángeles quienes me iban a salvar de esto y no les hice caso. Entonces, conozco una persona y me empieza a enrollar y todo, a decir, no, mira, yo traigo carros del otro lado, más barato y todo. Y en ese tiempo, o sea, en ese tiempo yo quería una camioneta y así, con ciertas especificaciones, ¿no? Quería una Liberty en particular. En ese tiempo, cuando estaban de moda, ya sabes, tiene muchísimos años. Entonces, este, pues yo tenía el dinero en efectivo y se lo di. O sea, porque yo dije, ah, sí, en ese tiempo yo vendía dulces en los centros comerciales, ¿sí? O sea, así, hacía mis dulces, mis trufas y vendía de contrabando en los centros comerciales, imagínense. ¿No? Es historia real, ¿no? Muchos años también, este, y entonces ahí conocí a esa persona. Y entonces, no, pues mira, era gerente de una tienda. Me compraban, ¿no? Cosas. Entonces, este, no, sí, mira, yo voy allá y todo. Entonces, yo no sabía que era un defraudador. Cuando quedamos de vernos en un punto para darle el dinero, y se lo di en efectivo, que eran más de 100 mil pesos, este, él no traía su INE. Le dije, oye, pero, ¿y tu credencial de elector? Y entonces, yo, yo no entendí, o sea, a mí todo se me hacía fácil. Entonces, no entendí en ese momento su movimiento corporal, pero él hizo una cara de disgusto que eso debió haber sido una señal para mí que ignoré. Entonces, este, se bajó, azotó la puerta y se fue a una papelería, en particular, ¿no?, a un office tipo de ahí a sacar una copia. Y una voz clarita me dijo, en ese momento era el Arcángel Miguel, pero yo no lo sabía, porque yo no estaba relacionada con nada religioso o algo espiritual. Entonces, me dijeron, toma el dinero y vete, porque te lo va a robar. Así, clarito en mi mente, escuché y lo ignoré. Y luego, yo dije, no, 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 porque esto va a salir bien. Yo, yo siempre era así. Y otra vez me volvieron a decir, toma el dinero y vete. Él había dejado el dinero adentro del carro, ¿no?, abajo de su asiento. Y vete, porque te lo va a robar. No lo ignoré. Pasó. Eso pasó. Pasaron muchos meses de querer que la justicia me ayudara para poder, este, agarrarlo. Nunca se pudo. Entonces, yo empecé a deprimirme, obviamente, ¿no? Y mi hermana es, ¿cómo? No te puedes hacer posible, no puede ser posible, no te vuelvo a ayudar, ¿no? Y desde entonces jamás he vuelto a recibir como esa ayuda, ¿no?, de parte de ella. Porque yo creo y la entiendo que dijo, no sabe manejar el dinero. O sea, se lo di buena onda y se mete en un rollo. O sea, ¿qué puedo hacer, no? Y ella así como que se desligó. Mi única hermana, casi no la veo. Este, bueno, porque vive en otro país. Y entonces, ahí pasó algo. Iban, este, bueno, desde niña yo tenía evidencias. Entonces, quería como explicar este concepto de clarividencia. La clarividencia es la capacidad de poder ver con claridad tu vida. Como cuando sabes qué dirección debes tomar, cuando sabes en dónde estás parada o parado, ¿no? Pero la evidencia llega sola. Tú no la pides ver. Entonces, hay muchas personas que, este, algunos es genuino y otras mienten, ¿no? Y son charlatanes también. Y te dicen, ah, yo puedo ver todo. Es mentira. Si todos pudieran saber, si los videntes pudieran saberlo todo, pues entonces el mundo sería otro, ¿no? O sea, sí pasa la evidencia. O sea, sí, pero es solo lo que nos permite el creador ver. No es de que yo a voluntad, ah, ya puedo ver todo. Sí se hacen lecturas exactas. O sea, cuando alguien sabe cómo hacer las lecturas, se pueden ver cosas con mucha claridad porque llegan a través del clariconocimiento y como una visión o una sensación. Pero no todo el tiempo. Ok. Es como visión, no es como la intuición, por ejemplo. Una película, no, porque es diferente. Es diferente. La intuición es sentir. Y la evidencia es ver una película en una línea del tiempo hacia adelante donde tú vas a ver qué va a pasar. En esa línea del tiempo, yo vi, por ejemplo, mi papá falleció en un evento, pero mi mamá fue diferente. Yo vi cuando mi mamá perdía la vida también y pasó y me aterré. Y podía ver cuando las personas se iban a, iban a trascender. Entonces fue donde me regañaban. Cállate, 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 no digas esto y lo otro, porque pasaba. Pero yo no entendía. Yo pensé que yo era la mala. Yo decía, ¿por qué estoy maldita? ¿Sabes? Porque cuando eres niña y no lo sabes manejar, piensas, ¿yo hago que pase? Porque como lo vi, entonces yo lo creé. ¿Sabes? El punto, o sea, porque no tiene su orientación, ¿no? Entonces, después de todo este rollo con este tipo que me robó, vi clarito mi muerte y vi cómo me iba a dar un dinero en la cabeza justo en la sien del lado izquierdo. Mi hermana obviamente me quería ayudar porque en ese tiempo yo tenía un topaz súper viejo y titititito. Y a cada ratito se me paraba y ella me decía, ¿para qué andes segura con la niña? Esto, el otro. Y yo le decía, no, pues es que quiero vender esto y esto y esto. Entonces yo vi cómo él, de hecho se llama Carlos, yo creo que todavía vive, y puso aquí el alma y me disparaba. En ese momento supe que sí me iba a morir porque no era la primera vez que yo veía una evidencia, pero yo no sabía qué era. Porque yo no tenía la orientación de nadie. Hasta ahí no sabía qué era. Pero dije, me voy a morir. Y dije, se va a volver a repetir la historia con mi hija y va a quedar huérfana. ¿Sabes? Entonces, claro, ya en ese tiempo, ah, obviamente me dejé de medicar. Ya en ese tiempo ya no me medicaba, ¿no? Estuve muchos años, pero yo sentía como que la medicación era como que, no sé. ¿También te afectaba? Pues claro, totalmente. Cierra los dones. Cuando alguien se medica con antidepresivos, es muy difícil que pueda canalizar. Muy, muy difícil. Pero bueno, ahí tateito, todavía no sabía muchas cosas. Entonces, bueno, supe que me iba a morir, entonces me aterré y ya no quería salir, ya no quería hacer nada. Y justo este tipo me dijeron, no sé si sabías, pero Carlos es esto, es un golpeador, golpea a sus parejas, es un estafador. Pero pues yo no lo percibí en ese momento. Te digo que de pronto a veces era muy inocente. Me faltaba como más experiencia, más vida, más calle. Entonces, una noche, o sea, vi la evidencia de que iba a morir y yo dije, ¿cómo puede ser que mi vida termine así? Ay, si ya no me quería morir, pues ya tenía una hija. Obviamente, ¿no? Ya era, o sea, todo, mi hija. Entonces, esa noche vi la evidencia y en la noche, en la madrugada, yo vivía en unos departamentos y había un policía. Entonces, al siguiente día me dijo, señorita, ¿tiene algún problema con alguien? Y le dije, no, no, Poli, ¿de qué me habla? Me dijo, ah, lo que pasa es que vinieron en la madrugada y se me hizo raro que la vinieran a buscar porque usted, pues, nunca recibe a nadie. Entonces, vinieron a las tres de la madrugada un señor con ciertas características, o sea, un tipo, con tres, con dos, o sea, venían tres tipos. Entonces, me lo describió, era él, y me dijo, en un estratos blanco, me acuerdo perfecto, este, me dice, pero venían armados y querían entrar. Y yo les dije, no, es que la señorita está dormida. Y entonces, en eso llegó mi, el comandante, el que hace rondas con la torreta. Entonces, ellos se fueron y que le dijeron, dígale que vamos a regresar, porque él ya estaba desenfundando el alma. ¿Sabes? Entonces, yo creo que me iban a dar un susto. No lo sé. Más me aterré y dije, claro, se va a cumplir la profecía. Iván, mi vida, a partir de ahí, fue, me sentía, sentía que no era yo, y me volvía a deprimir. Y en esa depresión, o sea, las personas no lo saben, pero cuando alguien padece depresión, no es porque se quiera victimizar o porque quiera llamar la atención. Realmente es un padecimiento, una enfermedad muy grave, que desgraciadamente no comprenden las personas. Este, y yo recuerdo las estadísticas, ¿no? En ese tiempo, cuando iba a terapia, me decía el psiquiatra, ¿sabes, Diana? Para el año 2000, después de los años 2000, imagínate, 2000, y después 2020, la depresión va a ser la enfermedad número dos a nivel mundial, y la gente no lo va a saber. Y va a vivir deprimida, y no lo va a saber. Entonces, se me quedó muy marcada esa información, ¿no? Entonces, cuando alguien está deprimido, pues tú no le puedes decir, échale ganas. O sea, no, es lo peor que le puedes decir a un deprimido, ¿no? Échale ganas. Entonces, yo me aislé, obviamente me aislé. Y dejé de comer por una semana, y no tenía dinero, porque acuérdate que yo vendía dulces. Entonces, dejé de hacerlo. Y no podía, apenas podía, me debilité, apenas podía con mi hija. Entonces, le tuve que pedir ayuda a una prima, este, hermana, que, por cierto, en ese tiempo estudiaba medicina. Y le dije, por favor, hazte cargo de mi hija. Ay, por favor. Pero no les dije nada, porque mi familia, como que siempre, o no fui muy bien vista por mis características, o sea, por cómo yo era. Porque era diferente, era mi hermana aplicada, inteligente, primer lugar. Yo también sacaba buenas calificaciones, pero a mí no me interesaba eso. La ciencia, un título, yo quería ser yo, yo quería hacer las cosas a mi manera. Yo venía con otras propuestas, yo era totalmente diferente, y eso le hacía mucho ruido a mi familia. Porque en mi familia todos se rigen por las apariencias, realmente, ¿no? Y entonces, tuve que dejar de hablarle a la familia, desde hace muchos años, por lo siguiente. Porque cuando yo les pedí ayuda, y les dije, estoy en un problema, me robaron, por favor, ayúdenme, me quiero cambiar de aquí, siento que mi vida corre peligro, aquí está mi número de cuenta, y quiero decirles que mi tío, tal, me tocaba, y yo le dije a mi abuela, o sea, como que me confesé, y primo esto, y esto, y esto, y esto. Y les dije, aquí está mi estado, aquí está mi número de cuenta, por favor, ayúdenme, me tengo que mover de aquí, no tengo para comer. ¿Sabes cuánto dinero me depositaron? Cero pesos. En ese momento entendí que estaba sola, pero no es que me esté victimizando, es que así tenía que ser mi historia de vida. ¿Por qué? Porque así tenía tal vez que contarla. Así fue. Yo no la elegí desde ahí, ¿no? Hay cosas que tienen que pasar por alguna razón. En ese momento me sentí más sola que nunca, y ya fue cuando, bueno, mi hija no estaba conmigo, y yo me di cuenta que estaba tan mal, porque en una semana yo no me bañaba, no me podía levantar de la cama. Claro, como no tenía que comer, estaba deshidratada, no comía, entonces el cuerpo se va debilitando. Aquí viene la gran historia del por qué inicié con todo esto, entonces, una noche, ¿qué pasa? Me desvanecí, me morí. Yo no sé si fue de deshidratación, yo no sé si fue de debilidad, yo no sé si, pero yo me desvanecí. Desvanecí, mi cuerpo se desvaneció, y al momento que me desvanecí, yo no sentí el dolor, el golpe, solamente vi un túnel de luz blanca. Y en ese túnel de luz blanca vi las características sandalias del Maestro Jesús. Fue lo primero que vi en una luz tan incandescente, hermosa, cálida, pero cegadora. Era como, ¿qué es esto? Entonces, cuando yo lo vi, él empieza como la luz a descubrir su rostro, y lo veo, la típica foto de él. Y yo, años después, me preguntaba, ¿por qué lo vi así? Si se supone que en la región donde nació las características serían diferentes, ¿no? Por la región en donde nació. Entonces, teniendo una charla con él, más adelante, en ese momento, no, yo lo vi así como el Maestro Jesús, así guapo, sonrisa. Sonrisa, el pelo largo, ¿no? El ojo claro, una sonrisa radiante, un rostro que emanaba un amor que no se puede describir con palabras terrenales. Entonces, él me decía, ¿por qué en mi forma elevada, o sea, en la dimensión, que es la quinta dimensión donde yo vivo, mi forma física sí es así? Por eso los artistas y las personas lo visualizan así, no lo inventaron, así es en su forma espiritual, tal cual como es, como lo ponen en el rostro así, no, hermoso y todo. Entonces, veo las sandalias, veo la túnica, yo sabía que era el Maestro Jesús. Entonces, veo su rostro y me empieza a hablar de corazón a corazón, telepáticamente, y me dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Y yo, yo le contestaba en la mente, yo le decía, no. Y me dijo, tú me pediste nacer, tú me pediste, o sea, venir a la tierra. Y yo le dije, no, no sé de qué me hablas, no me acuerdo. Me dijo, tú vas a trabajar con ángeles. Y yo le dije, no, no sé de qué me hablas, no sé cómo hacerlo. Y entonces, yo sentía una paz y un amor, o sea, todo este caos mental, miedo por perder la vida, porque yo ya sabía que cuando veía evidencias, pasan. O sea, hay cosas que sí se pueden cambiar y hay otras que no se pueden cambiar. Y las que se pueden cambiar, entonces, el futuro se escribe en el momento presente. Hay cosas que están destinadas a hacer, pero hay otras que sí se pueden cambiar. Definitivamente, ¿no? No todo está escrito. Claro, no todo está escrito. Algunas cosas sí y otras no. Así debían ser, ¿no? Y las que debían ser, que parecen trágicas, es porque el alma lo decide antes de encarnar. Bueno, yo pensaba que, bueno, es como una teoría, ¿no? Que lo único que está escrito es cuándo llegamos y cuándo nos va. Sí, es cierto, es correcto. Eso sí es cierto. El inter ya es... Así es, se puede modificar. Ajá. Es correcto. Ah, ok. Sí, 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 es correcto. Ok. A lo mejor el camino se puede cambiar, la ruta. Ajá, exacto. Pero finalmente cuando le toca a alguien, le toca. Eso sí. Sí. Ok. Ok, sí, sí. Bueno, y este... Y entonces ya en esta conversación con el Maestro Jesús, me dice, ¿quieres quedarte aquí? ¿O quieres regresar? ¿O quieres regresar? ¿O quieres regresar? Pero yo me sentía, no sé decirte, en el paraíso, nunca había sentido tanta dicha, gozo, felicidad, paz. Y además, al mismo tiempo, yo nunca los había experimentado, nunca en la vida. Entonces, cuando me dijo, me dije, ¿quieres quedarte aquí? Porque me dijo, si quieres regresar, si regresas, tienes que cumplir tu misión. Y yo así como entre sacada de onda, entonces sabía que me había muerto. O sea, me morí ahí, ¿no? Y entonces me acordé de mi hija. En ese momento dije, mi hija me nece. Entonces dije, re en el mental de decir regreso, porque estaba pensando en mi hija, pum, me regresa a la tierra. Entonces, en el me regresa a la tierra, empiezo a sentir el piso frío, la torcedura, el dolor de mi cuerpo, de cómo había caído, porque caí como un costal, obviamente, cuando me desvanecí. O sea, no tuve control de mi cuerpo. Entonces, empecé a sentir el dolor, la torcedura, el frío del piso de la loseta, torcida, el dolor de cabeza. Pero el dolor del alma se había ido. Entonces, me paré. Pero había vida dentro de mí. Y cuando vi, o sea, pasé como toda la noche así, pero allá es como un instante. Es que los tiempos de allá y de aquí no son los mismos. Ya había amanecido. Y cuando amaneció, yo veía los colores del departamento nítidos, vivos. Yo no había visto los colores tan claros. Y ahí yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo hacer? O sea, yo sentía tanta dicha y yo solo decía, Dios, Diosito, Diosito. Yo decía, lo soñé esto y el otro. Y me dijeron, no, tienes una oportunidad más de hacerlo. En ese momento yo le hablé a mi prima y le dije, mi hija. Y en ese momento entendí que yo tenía que soltar eso, que me estaba matando, que era aferrarme a querer recuperar el dinero cuando yo decidí literalmente hacerlo. Y no podía culpar a nadie. Y también los ángeles me habían llamado. Entonces yo le decía, ¿cómo voy a empezar? O sea, yo empecé a hablar con Dios nuevamente. Ya no lo vi, pero en la mente. Y me contestó aún así el Maestro Jesús en particular. Entonces yo le decía, ¿y cómo voy a hacerlo? Y me dijo, confía, confía. Fui por la niña y le dije, pero no me permita saber nada feo, porque si no yo voy a renunciar. O sea, no lo voy a poder hacer. A mí no me permitas ver. Y desde entonces yo nunca veo desencarnados. Yo no puedo ver oscuridad fuerte. La puedo percibir, la puedo sentir. Pero verlo no. Porque yo hice como un pacto con él donde le dije que si él quería que yo me dedicara a esto porque yo tenía miedo, yo decía, ¿y de qué voy a comer? ¿y qué voy a hacer? Y me decía, confía, yo te voy a ayudar. Y desde ahí mi vida cambió, Iván. Entonces volví a trabajar todavía en los dulces. Y de pronto ahí viene otra historia. Se empiezan a presentar los arcángeles ante mí. El primer arcángel que se me presentó fue Arcángel Gabriel. Yo estaba en la sala de la casa. Y entonces empecé a ver su característica energía y supe que era femenina. Muchos asocian al arcángel Gabriel como masculino, con una trompeta. Yo la vi. Su aura es entre blanca y cobrisa. Traía unas lilis blancas en la mano. Hermosa, divina. O sea, como se les ve rostro divino. Ellos no tienen un cuerpo físico. Ningún arcángel en esta dimensión no tienen un cuerpo físico. Ellos son energía de luz, de amor, vibraciones sutiles. Pero para asociarse a nosotros y tener confianza, pues se presentan como en una forma obviamente humanoide, ¿no? Porque si no, o sea, humana. Pero hermosos, hermosos. Sí, entonces vi a Arcángel Gabriel. Se me presentó y me dijo que ella me iba a acompañar durante la crianza de mi hija. Porque pues yo era madre soltera. Entonces me dijo que confiara, que tenía que hacer ciertas directrices, que yo tenía que abrir un canal de YouTube. Pero te estoy hablando de hace 14 años. Mi hija tiene 15 ahorita. Entonces fue hace 14 años. Y yo entendí, y no lo quise hacer, que si yo en ese momento hubiera abierto el canal, yo por indecisa, pero por miedosa, porque también tenía miedo. O sea, era normal, era nuevo para mí todo. Obviamente era temerosa, era insegura. No sabía. No sabía si yo decía, no me van a creer. Van a decir que estoy loca. Si de por sí ya loca me consideran, ahora van a pensar que estoy más loca. Eso sí me daba miedo. ¿Cómo no? O sea, contar mi historia me daba mucho miedo. Ahorita ya no, vale, ya cuento todo. Porque así es. Yo no puedo cambiar eso. Bueno. Pero eso no fue todo. Se me presentó esa primera vez diciéndome que estaba sola. ¿No? Y entonces, bueno, ya. Entonces fui a un centro comercial, porque acuérdate que todavía estaba en ese inter donde acababa de pasar, pero pues en ese momento yo vendía mis dulces, ¿no? Para sacar dinero, porque pues así era, ¿no? Y todavía iba ahí a, recuerdo hasta perfecto que fue en Mundo E. Este, la persona, si de pronto escucha esto, bueno, este, yo tengo como la autorización de poder platicar, ¿no? Esta historia. Entonces, resulta ser que iba por las escaleras eléctricas, este, y se me presenta Gabriel. Fue la primera vez que un arcángel, literalmente, me hizo una encomienda. O sea, literalmente me dijo, me dijo, dile a esa chica que me pida a mí por su embarazo. Y entonces yo me saco de onda porque era la primera vez que un arcángel intervenía en mi vida cotidiana pidiéndome algo. Primera vez, primera vez. Y yo así, otra vez, ya estaba identificada con Gabriel. Pídele a esa chica que pida por su embarazo a mí el milagro. Y entonces yo decía, ¿cómo? Y yo, ¿cómo lo voy a hacer? Ve y dile. Y yo con toda la pena del mundo fui hasta donde estaba la chica. Entonces, ella trabajaba en una tienda en específico, pero yo supongo que era su hora de comida, pero yo no sabía. Entonces, le dije, oye, disculpa. Le dije, mira, no sé si tú crees en Ángeles, pero, mira, yo trabajo con Ángeles, este, y, y me dice arcángel Gabriel que le pidas a ella por tu embarazo. Y que se suelta a llorar. Entonces, se suelta a llorar y yo así como de que le dije, por favor, perdóname, perdóname. No era mi intención. Yo solamente te quería transmitir el mensaje que me dijo. Y me dijo, no, 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 me dijo, no, 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 no hiciste nada malo. Me dijo, es que no sé cómo va a ser posible porque no me puedo embarazar. Estoy casada. Me dice, ¿y mi esposo ya me dejó? Y me dijo, y esto, y me dejó endeudada porque hizo una fertilización in vitro y no resultó y creo que son muy costosas. Y me dijo, y me dejó con la deuda. Y aparte él no está conmigo porque él acaba de embarazar a otra persona y van a tener gemelos. Pues imagínate yo como ahí en ese momento. Y entonces Arcángel Gabriel me dijo así literal, dile que no son sus hijos. Y yo, y le dije, le dije, mira, yo te quiero transmitir, ahorita me está hablando. Le digo, no sé, o sea, yo explicándole, ¿no? Me dice que no son hijos de él. Y en ese momento yo no tenía celular. No existía tanto la tecnología como ahora. En un papelito le di mi teléfono. Le dije, mira, este es mi teléfono. Si tú necesitas algo, tú llámame. Le di mi teléfono. A los tres meses me habló. Y me dijo, Diana, estoy embarazada. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, lo que pasa es que tenías razón. O sea, ¿qué pasa que el tipo este que estaba con la... Bueno, digo tipo porque le pegaba y la golpeaba, ¿sabes? O sea, ya después me enteré de la historia. Yo no sabía en el momento, ¿no? Que era así como muy agresivo. Entonces me dijo, estoy embarazada, pero tengo mucho miedo y lo quiero dejar porque quiero que sepas que él me pega y vivo mucha violencia y no sé qué tanto. Y entonces, pero resulta ser que él vio mensajes en el teléfono de ella donde le hablaba el verdadero papá y donde le decía, estos hijos no son de él. Él nada más es un juego para sacarle una pensión. Entonces, en ese tiempo, como ya iban a nacer los gemelos, creo que hicieron un examen, este, ¿cómo se llama? De paternidad. Y resultó que verdaderamente no eran sus hijos. Entonces, en ese inter que se separa con la otra, embaraza a ella. Y sí, se le dio el embarazo. Entonces, yo inmediatamente le dije, porque la volví a ver. Y ya le decía, también le vendía mis dulces y todo. Y le dije, va a ser una niña. Y me dijo, Diana, tengo mucho miedo porque me da miedo ser madre soltera, me da miedo esto, pero yo me quiero ir con mi mamá y no quiero que él sepa. Y le dije, y se hizo presente una divinidad que se llama Lakshmi. Lakshmi es una deidad hindú y es la diosa de la prosperidad. Entonces, yo le dije, mira, la diosa Lakshmi se está haciendo ahorita presente y me dice que no te va a faltar nada, que todas tus necesidades están cubiertas hoy y mañana. Y entonces, así fue. Nació y fue una niña. Después, dejó a él y justo le puso Lakshmi a la niña. Tiene dos nombres. Así pasó. Ese es uno de muchos, muchos testimonios. Pero ese fue el primero donde me habló. Después, se hizo presente en ese orden. ¿Por qué? No lo sé. Arcángel Rafael. Después, Arcángel Miguel. Y después, con muchos milagros, después Arcángel Raciel, que ahí también quiero contar la primera vez que se hizo presente Arcángel Raciel. Ok. ¿Cómo fue? Te voy a platicar. Está muy bueno esto. Ok. Arcángel Raciel, su nombre significa secretos de Dios. Su energía es como la de un arco iris. Entonces, yo no lo conocía. Es que no era de que, ay, ya soy este, este, este. No. Fue como etapas a lo largo de 10 años se fueron presentando, ¿no? En ese orden. Y me acuerdo perfecto de todos. Lo tengo muy grabado en la mente. Y a pesar de que tengo déficit de atención, bueno, la mayoría tenemos. Hay cosas muy específicas de ellos que se me quedan grabadas en el alma. No se me olvida nada. Ningún detalle. ¿No? Entonces, este, bueno, mi hija en ese tiempo tenía ya tres años. Y yo ya estaba, ya trabajaba con los ángeles. De hecho, la primera, bueno, antes de platicarte esto, te voy a decir algo. Yo no sabía que existían las cartas del oráculo de ángeles. Entonces, este, en ese tiempo, los ángeles, yo estaba en Plaza Satélite vendiendo mis dulces y por, así como por error, según yo por error, pero no fue error, porque nunca es, nada es un error. Me metí y me, y es, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo iba para acá. Entonces, cuando me paré ahí, enfrente de mí, unas cartas de ángeles. Y yo dije, ángeles, ¿es real? Y me dicen, sí, te trajimos aquí porque queremos que sepas que es real. Entonces, cuando las agarré, la primera vez, empezaron a hablar, escuché susurros, como susurros. Cada vez que yo agarraba una carta, de hecho, tengo un canal en YouTube que se llama, se llamaba Diana Almaraz, tu oráculo, y ahorita le puse Diana Almaraz, porque uno de mis propósitos y especialidades es que cartas que yo toco con mis manos, yo las sé leer, no tengo que leer ningún instructivo. Leo las cartas del tarot y cualquier tipo de baraja, y ya las sé leer. Nadie me lo enseño. Yo lo aprendí, así, a tocarlas, ya sé cómo. Me dicen, hazlo esto, haz esto, 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 esto. Entonces, la primera vez que las tuve todas, todas me hablaban al mismo tiempo las cartas porque tenían una vibración. Entonces, yo decía, no, esto es una locura. Estaba fascinada. Y dije, esto no puede ser. Hice una pregunta en concreto, y la saqué, y salió una respuesta. Salió esa carta y dije, ¿sí? Ok. Dije, no. Será mucha coincidencia, es lo que yo quiero saber. Y entonces las volví a revolver, las volví a revolver, decía así, en la cama, estaba en la cama. Y dije, no, si esto es real, a ver. Y saqué otra carta así, y era la misma carta. Y dije, no es cierto, no puede ser, no puede ser. Otra vez hice así como cuando revuelves el dominó. Y según yo, puse una almohada encima para no ver, ¿no? Entonces, seguí revolviendo, 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 pero había una que vibraba más y me decía, tócame. Y yo dije, no, no puede ser. Y la revolví y la revolví. Y dije, no, si esta es la tercera, ya. Esto es demasiado. La saco y era la misma carta. Confirmación de que esa respuesta. Entonces, los ángeles me dijeron, esta es una herramienta que también tú puedes usar. Somos reales. Y dije, claro, imagínate, ¿no? Y después viene este suceso del Arcángel Raciel. ¿Te acuerdas que te mandé una foto? Sí. De un dibujo que hizo mi hija. Ajá. Bueno. Yo no sabía y no conocía a Brian Weiss. Brian Weiss es un psiquiatra que aún vive, vive en Estados Unidos. Es un virtuoso. Y entonces, él escribió muchos libros. Es un autor bestseller que descubre por accidente las regresiones de las vidas pasadas. Y es que ahorita todo esto es un boom. O sea, yo, todos pensarían que está de moda leer los registros akáshicos, abrirlo, quién lo puede hacer. Híjole, pero más bien es una necesidad imperiosa del alma de crecer, de saber información para tener un propósito. Porque esa es una de las principales misiones de los ángeles. Te voy a decir cuáles son las misiones. La misión principal de los ángeles y los arcángeles. La principal misión de los ángeles es erradicar el miedo persona por persona. Cuando el miedo deje de existir, dejará de existir la separación, la dualidad, la oscuridad, las guerras, todo, la violencia. ¿Eso va a pasar? No lo creo, porque estamos viviendo en la 3D. Y aquí tenemos un yin yang de luz y oscuridad, porque así tiene que ser. Porque así es la experiencia aquí en la 3D. Bueno, la misión de los arcángeles es que tú cumplas tu misión. Porque cuando eliminas el miedo, puedes cumplir tu misión. Porque te dedicas a hacer lo que vienes a hacer, sin miedo a que te juzguen, a que te aprueben tus familiares como yo, que tuve que dejar. Porque cuando, ¿sabes? Con la historia esta que platiqué, nunca más les volví a hablar. No porque soy resentida, es porque si no creen, pues es un problema. Yo voy a seguir porque yo toco almas, cambio vidas. Y eso es lo que verdaderamente importa, la huella positiva, el impacto que tengo con las personas que están en consulta conmigo, que entran en contacto conmigo. Claro. ¿Sí? Eso es lo más importante, el propósito principal. Entonces, este, bueno, de Raciel, estaba en una ocasión en el gimnasio. Ya, mi vida había cambiado. Obviamente, ya traía gran escuela. Ya habían pasado otros arcángeles. Dándome directrices, ya daba consultas, ya todo, ¿no? Entonces, pues obviamente ya, este, cuando alguien se dedica a la misión, llega la abundancia y llega todo. Llegan las bendiciones. ¿Por qué la no está realizada? Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque ahora comprendo que cuando yo estaba deprimida es porque vivía sin propósito. Vivía por vivir, para sobrevivir. Pero no vivía apasionada de un propósito mayor, de un plan divino. No lo había entendido hasta que tuve que morir para volver a regresar y entenderlo y entrarle con todo. Ahí fue donde cambió mi vida. Y me volví agradecida y solamente quería ayudar y quería regalar todo mi trabajo. Y quería, o sea, era otra. ¿Cómo pasó? No sé. Pero ahora veo la vida maravillosa. Amo profundamente la vida. Amo a las personas. Amo todo a la creación. Todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Todo. Me parece fascinante. Si hubieras decidido quedarte y no regresar, ¿qué hubiera pasado? Mi hija se hubiera quedado huérfana. Y yo no hubiera cumplido mi misión y hubiera tenido que volver a encarnar con otras experiencias hasta que la cumpliera una y otra vez. Pero se me iba a borrar el velo hasta que la cumpliera. Pero aquí viene algo muy, muy, muy peculiar, que es la historia que quiero compartir con Raciel. Porque mi hija tiene que ver con esto también. O sea, ahora entiendo que todo está orquestado porque así debía ser. Porque esta es una de mis últimas encarnaciones. También me explicaban que esta puede ser la última encarnación. Si hago las cosas bien. Y muchas personas, yo sé que van a sentir esto que yo estoy diciendo. Porque me lo han expresado en consultas. Estaba en el gimnasio. Ustedes no sé si sepan, pero el hacer ejercicio eleva la vibración. Entonces, como se eleva la vibración cardíaca, es más acelerada, hay una mejor oxigenación. Y si hay una mejor oxigenación, el cerebro funciona mejor. Entonces, estaba en el gimnasio y a mí me gusta mucho meditar. Ahorita ya no voy, pero bueno, en ese tiempo estaba en la elíptica. Y luego les decía a los chavos de ahí, ¿no? Del gimnasio. Ni voy a decir el nombre. No le vamos a dar publicidad a ese gimnasio. Ay, sí. Pero yo les decía, oigan, estoy bien. Es que luego me decían, oye, ¿estás bien? Yo creo que pensaban que me iba a desmayar porque traía los ojos cerrados. Y yo, no, 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 de verdad. Es que estoy meditando. Cuando me vean así, no se preocupen, estoy bien. Es que me gusta meditar mientras estoy en la elíptica. Porque me conecta impresionante. Ah, ok, ok. Entonces, me voy a ir ahí a la esquina. No se saquen de onda. Ah, pues ya. Entonces, ahí estaba con ojos cerrados en la elíptica, bien contenta. Y de pronto empiezo a ver un arco iris. Y me dice, hola, soy Arcángel Raciel. Quiero que trabajes con tus pacientes ahora las vidas pasadas. Entonces, me explicó la importancia de sanar una vida pasada. Y me empezó a meter y me empezó a inducir. Y me explicó cómo debía hacerlas. Pero mira, cuando yo estaba en la elíptica, empecé a ver una película en sepia. Y los ojos en todas las vidas se ven iguales. Entonces, vi a una chica que se llamaba Clementine y que vivía en Francia. Y que era durante no sé qué año, como la edad media parecido. Entonces, era yo. Yo me estaba viendo así, los zapatos. Puedo, pude, puedo recordar que eran unos zapatitos de meter, de tela. Puedo recordar claramente todo. Tenía un ropaje sucio. Era una falda larga, un mandil largo. Puedo, una blusa bombacha, delgadita, 16 años, un pelo largo, lacio. Como muy tapada, ¿no? Así como. Y entonces, de pronto me vi. Porque, ah, cuando están en una regresión y se ven los pies, ya entraron en la experiencia. Cuando se pueden ver los pies y ven ahí qué tipo de calzado es, cómo es, cómo es el terreno. No es para todas las regresiones, porque es de práctica. Se necesita entrar en una hipnosis consciente, porque no se pierde la conciencia. Entonces, se pueden practicar. Es más, en YouTube hay como muchas meditaciones. Ay, pero éntrenle sin miedo, ¿no? Porque también si tienen miedo, ay, y si me quedo ahí. Y si esto, no, mejor piensen lo mejor que les pueda pasar. No lo peor que les pueda pasar, siempre. Porque así es como si bendijera en su futuro. Bien, entonces, empiezo a ver todo esto y veo cómo estoy lavando ropa en una especie como de... Era como una... Es que no sé cómo es la palabra, se me fue, pero no sé si se le llama palangana. O es como una cubeta gigante, como de un diámetro de tres metros con agua caliente. Y había como sábanas blancas y yo con una pala, moviéndolo, quitándole... Supongo que en esa vida yo... No supongo, le lavaba la ropa así, con agua hirviendo, pero eran cubetas de madera. ¿Sabes? Así, los cubos de madera con brea, para que no se filtrara el agua. Y echaba agua caliente y le tenía que mover, porque no había ni detergente. No, no era eso, ¿sabes? Entonces, con el calor, pues, se soltaba esta tela. Ahora les quiero explicar algo muy importante. Se vale la información y veo cómo hay un acosador. Entonces, era un guardia. Yo trabajaba para alguien, supongo, no sé si era de la realeza o era alguien importante. Era alguien... Alguien, una figura de autoridad importante por el lugar en donde estaba. Pero había un guardia de seguridad y que siempre quería abusar de mí. Y sí, yo no cedía, pero ahí no se podía hacer. Me ponían como un grillete en la pierna, como con un candado y me lo apretaba. No sé, era, ¿sabes? Algo así, como si me torturara un poco. Entonces, yo recuerdo que en esa vida me mostraron cómo mi mamá me heredó ese puesto, porque era un privilegio estar ahí, trabajando ahí. Entonces, se va la imagen y veo cómo subo una montaña, una pequeña montañita, y voy vestida con un vestido negro de cuello B, de manga larga, largo. Puedo ver que llevaba otro tipo de zapatos negros bordaditos, como de florecitas. Veo mis pasos y de pronto me veo colgada en el árbol. Me supe, me horqué. Y se va. Entonces, yo empiezo a llorar, llorar, llorar. Entonces, regreso aquí a la hora, yo en la elíptica, ahí en el gimnasio. Todo me lo mostró aquí. Y yo empiezo a llorar. Y me saco de onda. Y se va la energía de Raciel. Me quedo pensando. Era la mañana. Hago mis actividades. En ese tiempo yo era terapeuta. Ya, este, empezaba a dar, bueno, me rentaban como por oro un consultorio. Y justo tenía que dar una consulta. Y él, la persona que me fue a ver, me regaló por primera vez. Fíjense qué coincidencias. El libro Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss. O sea, mi hija tenía ya tres años. Imagínense cuánto. Ya tiene quince. Imagínense hace cuántos años fue. Ya tiene muchísimo tiempo. Pasa ese día y voy por mi hija a la guardería. Porque mi hija iba a la guardería de nueve a seis. Porque yo tenía que trabajar. Entonces la dejaba en la guardería. ¿Sí? Entonces cuando voy por mi hija, me dice, mami, mira lo que te hice. La Mona Lisa. Cuando yo vi el dibujo. Yo te lo enseñé, te lo mandé por WhatsApp. El árbol donde me colgué. Yo, el pelo largo, suelto, la vestimenta. ¿Viste los ojos? A ver si luego de pronto se los podemos compartir. Imagínate, o sea, que pudieras poner ahí cuando edites la foto real. O sea, como una niña de tres años pudo dibujar lo que yo vi en la mañana en el gimnasio. Por aquí se lo vamos a estar dejando para que lo vean. Ajá. Entonces me saqué mucho de onda y le dije, ¿qué es esto? Es la Mona Lisa. O sea, la Mona Lisa no se ve en ningún árbol. Me dibujó a mí. Llega la noche, ya la baño mi nena, la listo, la duermo. Y yo dije, yo no me quedo así. Necesito meditar y necesito una respuesta. Entonces ya eran entradas las once de la noche. Digo, la niña había dormido más temprano, pero yo haciendo cosas y todo. Y dije, bueno, voy a meditar y voy a volver a contactar a este arcángel, que era la primera vez que me hablaba, Raciel. Entonces le dije, Raciel, por favor, ve, necesito que me digas qué significa esto. ¿Por qué mi hija dibujó esto? Y me dijo, porque la llevabas en el vientre con tres meses de embarazo, cuando te llevabas y también la mataste a ella. Y cuando tú te llevabas en vida, te llevabas a Dios, porque tú eres una extensión de Dios. ¿Ya me comprendes? Cuando tú, y entonces me quedó muy grabado. Y me dijo, por eso en esta vida vienes a apreciar la vida y querías volver a repetirlo. Entonces tu hija tiene un recuerdo. Tu hija nunca nació. Fue nonata. Tú la mataste a los tres meses de embarazo, porque tú sabías que estabas embarazada y no querías que tu hija sufriera tu misma suerte. El de ser aburrida por ser mujer. Porque así eran esos tiempos salvajes. Y me explicaron, tu hija es la primera vida que tiene aquí. Y vino aquí y quiso encarnar porque te quiere ayudar a salir de aquí. Y has estado mucho tiempo en una rueda de encarnación donde te has ayudado una y otra vez. No sabía, porque nos ponen un velo de olvido. Claro, pero tiene sentido. Claro, todo tenía sentido. Dije, claro, entonces debo de apreciar más la vida. Porque iba a volver a repetir, quien no repara repite, el mismo error. Así es. Ahora nunca lo pensaría. Por ejemplo, las personas que se desviven. Si hay algún castigo divino. No. No hay, no existe. No, pero existe una culpa en el alma que no los permite trascender. Y se pueden quedar aquí atrapados. Este, por muchos años, si no lo saben. Viviendo en un bucle de culpa. Y te voy a platicar otra historia. Ah, aterradora. No, y te les voy a... Es que tengo tanto que contar porque también he vivido cosas fuertes y feas y oscuras. ¿Cómo no? No nada más la parte de la luz. Porque para conocer la luz también tienes que ver a la oscuridad. Así es. No puede estar una sin la otra. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces, eso de las vidas pasadas dije, guau, y tuviste el dibujo. Y bueno, entendí que mi hija, ¿a qué vino esta vida? A enseñarme el amor incondicional. A sembrar una semilla de amor incondicional. Porque ella es el motivo por el cual estoy aquí. Pero también todos mis pacientes. Los ángeles. Dios. Y hoy por hoy te puedo decir que ya no soy esa persona que fui ayer. Nada. No hay un atisbo de nada. La fe está más fuerte que nunca. Y así me pasé algo fuerte. Porque he vivido milagros. O sea, te puedo platicar otro milagrazo. O sea, un milagrazo donde perdí una cantidad de dinero. Y ya me habían avisado los ángeles. Y Dios, presta atención. Presta atención, amada hija. Pero luego ando tan, ta, 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 ta. Entonces me hicieron como un fraude de un dinerillo ahí. ¡Otro! Otro. Bueno, sí, sí, sí. O sea, de esos estafadores. O sea, una amiga de Estados Unidos hizo pasar un estafador por una amiga. Oye, amiga, fíjate que mírate, tengo que mandar un paquete. Oye, mira. Y yo dije, no, pues sí, vive en Estados Unidos. Porque me habían hackeado la página de Facebook. O sea, tengan cuidado. Nunca compartan códigos ni nada. O sea, aunque les digan, soy la tía tal. Oye, no, nadie. Ninguna institución como Instagram ni WhatsApp les va a hablar. O sea, hasta creen que les va a mandar. Soy, o sea, alguien pone un ícono y te dicen, a ver, ponme el código. Soy de aquí. Están hackeando tu página. Y ustedes lo ponen inocentes, caen aguas. No, nada de eso pasa. Así es. No confíen, amigos. No confíen. ¿No? Entonces, bueno, me robaron 10 mil pesos y lo solté. Y entonces ya me, después que según me hablaran de aduana y de no sé qué, que ese paquete de mi amiga que traía dinero. Y entonces yo tenía que, o sea, entonces le hablo a una amiga muy querida. Una amiga muy querida. Este, y le digo, oye, mira lo que me está pasando, ¿no? Me dice, oye, ¿ya prestaste atención a esto? Y yo, no, es que, mira, mira, ¿ya prestaste atención a esto? Es una estafa por esto y por esto y por esto. Me dijo, yo trabajé en el aeropuerto y yo esto y esto y esto. Ah, claro. Le dije, Diosito, perdóname. No está, o sea, no me, no me sobra el dinero, pero lo suelto. Diosito, gracias por enseñarme la lección y por enseñarme que debo de prestar atención a la intuición. Claro. Siempre. Porque te va a salvar hasta la vida. Y dije, lo suelto. Ay, pero no seas malito, regrésamelo multiplicado. Ay, ya padre, perdón, ya, lección aprendida, lección aprendida. Y a los tres días llega un cliente que le resolví un asunto porque me conoció en Facebook. Y él, ay, no quiero, bueno, esas sí son cosas muy personales. Este, y entonces él estaba en un litigio. No voy a dar más detalles, pero yo le dije, tú vas a recibir el dinero tal y te lo van a dar. Y él así como dije, ¿cómo, cómo? Entonces pasó tal cual en el tiempo y todo. Y me dijo, Diana, te estoy muy agradecida. Y llegó y me regaló 50 mil pesos en un fajo. O sea, llegó y sacó un fajo. Y yo, así de billetes. Entonces me dijo, tómalos. Y yo le dije, no, 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 no. Y los ángeles me dijeron, acéptalo. Merecimiento, trabaja el merecimiento. Ya estuvo bien, das mucho. También abre los brazos a recibir. De la manera en la que das. Porque este es un ciclo de dar y recibir. Si no recibes, te bloqueas. Si das de más, te sientes vacío. Así es. Dar y recibir. Entonces dije, y me dijo, no te sientes. Y yo le dije, es que es mucho. Y me dijo, no, es que es lo justo. Yo te lo quiero dar de corazón. Úsalo con tu hija o en lo que necesites o en lo que quieras. Y no pienses que con esto, o sea, no te sientas comprometida nada conmigo. No es por ahí. Solamente es mi gratitud por todo lo que me has ayudado. Toma. Cuando los conté eran 50 mil pesos. Dije, claro, ya regresó multiplicado. ¿Te acuerdas? Porque lo solté. Dije, perdí 10. Me regreso 50. Me recuperé los 10 y hasta tengo 40. A los tres días. Ahí sabes. Me fue mejor. Entonces sí, sí hay que decretarlo y pedirlo. Totalmente. Porque igual hablando las cosas se cumplen también, ¿verdad? Totalmente. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decretamos, es una orden al universo. El universo no bromea. El universo no sabe qué es bueno o malo para ti. Él lo toma literal. Por eso es bueno hacer conciencia de qué se está diciendo, aunque sea de broma. Porque el universo no conoce de bromas. Por eso hay muchas personas que pierden las cosas porque las programan. Por ejemplo, hay personas, las mamás típico, guarden, hijos, para una emergencia. Y llega la emergencia. Porque estás programando desde el miedo. Estás diciendo, te va a llegar, pero que creas, en determinado tiempo se te va a ir el dinero. ¿Y qué crees concedido? Y a todo lo que tú digas, el universo solamente dice concedido. Si yo le pregunto a una persona, ¿eres feliz? Te pregunto a ti, ¿eres feliz, Iván? Sí. Concedido. ¿Eres exitoso? Claro que sí. ¿Eres una buena persona? Se vuelve a sí. Concedido. ¿Eres un asesino? No. Concedido. ¿Ves? Ok. Entonces, algo así, ¿saben? Entonces, ahí es donde viene como este merecimiento. Ay, bueno, ¿en qué me quedé? Es que, con tanto, a ver, nos quedamos de raciel y eso ya fue todo un rollo, que lo entendí. Ajá. Tengo una pregunta ahorita, antes de pasar ya a las experiencias un poquito más fuertes y luego para pasar al análisis de las fotografías. Sí, sí, sí. Por ahí me estuvieron preguntando en un mensaje que si las personas, por ejemplo, las personas que nacen con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, ¿esas personas están pagando algo o están...? ¿Por qué vienen así las personas? Sí. Sí, y hay dos razones poderosas. Una, puede ser karmático porque esa persona, en conciencia, en una vida pasada, causó a través de un acto consciente un daño a otra persona y ahora el alma siente tanta culpa que quiere vivirla y vivir así. Dos, las almas para poder trascender y de verdad perdonar y hacer un trabajo de conciencia se hacen a través de catalizadores, así se les llama, catalizadores de energía que hacen que evoluciones y son las lecciones más duras. Por ejemplo, una muerte, un abuso, una pérdida, una discapacidad, una enfermedad en donde el alma tiene que perdonar. Por eso, por eso, por eso. No es castigo divino. Ojo, porque Dios castiga. Dios nos ama tanto que nos deja hacer nuestra voluntad a diestra y siniestra. Todo es un libre albedrío. Claro que todo tiene un impacto alrededor, ¿no? Solamente, no hay bueno ni malo. Hay niveles bajos y elevados de conciencia. Ah, ok. Funciona más como por la culpa. Totalmente. Ah, último caso que voy. Es que tengo tantos, pero no puedo abarcar tantos. Obviamente el tiempo se nos va, pero sí quiero platicarles en el momento en que un alma no podía trascender por la culpa que sentía. Porque va de la mano también con las personas que se escuchan. Las personas que se escuchan, no es que Dios las vaya a castigar por eso. Ellas se castigan a sí mismas por el daño y el dolor que generaron en la familia. Porque no tuvieron el valor. Yo pienso que para quitarse la vida no es cobarde. Al contrario, es mucha valentía porque se requiere mucho valor para quitarse la vida. Mucho. Por eso no me atrevería a juzgar a nadie y ninguna historia. Bueno, resulta ser entre tantas pacientes. Imagínate ya tantos años. Ahora sí, ya 14 años dando terapias porque fue un año de conocer y todo, ¿no? Y ya después ángeles. Pero ya después arcángeles especialistas. Y hasta ahorita me han hablado 21. 21. No hay ningún libro que hasta ahorita reporte eso. Pero no lo he querido sacar porque me han querido plagiar esa información. Entonces, hasta que esté en mi libro, aunque ya soy marca registrada y todo, por lo mismo, porque también se vale. Y fueron sugerencias de Los Ángeles. Entonces dije, claro, voy a hacer las cosas bien y voy a tomar mi trabajo con toda la seriedad, como cualquier otro trabajo, como el de un doctor, un abogado. O sea, para mí esto es mi vida. Mi vida entera, ¿no? Ok. Este, bueno, me contacta una paciente que ya era como mi paciente y me dijo, oye, fíjate que no sé si mi tío esté en la luz. Porque también contacto a seres queridos que ya trascendieron. Entonces, este, le dije, ok, claro, vamos a entrar en sesión. Entonces, empiezo en sesión y le digo, ok, le digo, y no lo podía contactar. Y no lo puedo. Siempre, ah, otro punto importante. Siempre que contacto a seres que ya trascendieron, ya no sufren. O sea, generalmente están en la luz. Y lo único, si se hacen presentes a través de manifestaciones, es porque quieren comunicar a la familia que están bien, que se dejen de preocupar. Porque cuando trascienden, ya no tienen el mismo estado de conciencia que aquí. La misma mente, la misma forma de pensar. Porque entonces ya se vuelven como unidad con toda la conciencia, con la creación. Y entienden y observan desde una perspectiva superior. Bueno, entonces, este, para que se queden tranquilos muchos. Así como si piensan, ah, es que mi tío se fue enojado, o mi abuelita se fue enojada, o más bien se atormentan las personas en vida. Porque no hicieron más en vida. Y ya que la persona trasciende, ya quieren reivindicar todo. Cuando en vida hay que decir te amo. En vida hay que decir en qué te ayudo. En vida hay que decir, perdónenme, la regué. En vida hay que decir, hacerlo en vida. Acciones siempre. Ese tormento puede hacer que ese espíritu se quede aquí. Hay tres, por ejemplo, los arcángel Azrael. Arcángel Azrael es el arcángel que relacionan con la muerte. Ojo, no es la muerte. No es la muerte. Es un arcángel de luz que ayuda a comprender en el momento de trascender al alma las lecciones de su vida. Y para que hagan un recuento de acciones y de una nueva vida para ver cuáles son las experiencias que quiere vivir. Nada más. Pero va y va y te dice, ven a la luz. Entonces, quiero hablar de Azrael. Entonces, este, Azrael, bueno, ya lo contacto y no puedo contactar al tío. Y no puedo, no puedo, no puedo. Y le dije, mira, le dije, mira, te quiero, pero yo vi un, entonces, no lo contacto y veo una imagen aterradora. Veo cómo unas energías oscuras lo jalan al tío. Ah, chihuahua, era la primera vez que veía algo así y me saqué mucho de onda. Y dije, ¿cómo? Eso no está permitido. Nadie te puede llevar si no es porque tú lo dices. Porque tú lo quieres. Nadie lo puede hacer. ¿No? Entonces, este, no se lo dije porque estaba muy inquieta. Porque yo quería comprender antes qué había pasado. Porque me vi esa imagen de él. Es más, hasta lo consulté y le pregunté a mi otra amiga, de la que te comento, porque pues platicábamos mucho de estos temas. Entonces, este, pues ya, ¿no? Ahí como, oye, fíjate, ¿tú qué crees? ¿Qué pasó? Y no sé qué. Entonces, dije, no, pues lo voy a preguntar con Israel. Entonces, me dijo mi paciente que me había consultado porque, entonces, bueno, es que hay muchas cosas. Cuando yo vi la foto de él, yo sabía que él era gay. Y que él le había ocultado a la familia su condición. Entonces, eso le generó mucha culpa cuando se fue. Porque se llevó el secreto a la tumba. Y sintió que no fue leal con el resto de la familia. Se sentía sucio. Impuro. Digno de un castigo. Que se iba a ir al infierno, al purgatorio. Y la conciencia lo crea todo. Entonces, eso es un punto muy importante también, ¿no? Para que las personas tomen en cuenta. Que nosotros creamos nuestra realidad. Porque somos co-creadores. Que vean más tranquilos, ¿no? Totalmente. Entonces, ella dijo, no, pues que fui a su departamento. Y cuando llegué, se prendió la licuadora. Y entonces, yo tengo su teléfono. Entonces, me estaba llamando él. De su teléfono, pero yo tengo su teléfono. ¿Ya me comprendes? Empezaron a pasar cosas muy raras. Y entonces, ya le dije, mira, le vas a poner una vela así. Le vas a hacer esto, esto, esto. Le vas a pedir a Israel. Le digo, y me mandas las velas. Cuando las velas hagan blancas del vaso y no lleguen con hollín. En ese momento, lo vamos a volver a contactar. Y pasaron tres velas. Y ella me dijo, mira, Diana. Le digo, venme mandando fotos. Ya quedaban blancas. Y dije, ya es momento. Entonces, yo hablé con Israel. Y le dije, por favor, su tío, ¿por qué vi esta imagen tan perturbadora? Y Israel me dijo, lo que pasa es que al momento de trascender, él pensó por culpa que le iba a pasar eso. Por eso no se tienen que programar para el miedo. Por eso en el momento en el que sientan que van a hacer la trascendencia, perdonen todo y suéltenlo. Porque tenemos tanta saturación de imágenes que son ficticias. Porque muchas personas a veces hablan desde su experiencia o inventan. Entonces, aterrorizan a otras y, sí, ¿verdad? Me voy a ir al infierno. Sí. ¿Y qué crees? Concedido. Porque tú lo estás creando. Hasta que la conciencia se da cuenta que es una ilusión. Entonces, ¿qué pasó? Claro, a Israel, yo le dije a ella, dile a tu tío, cuando hagas oración en la vela, que va a ir un ángel a verlo. Que no tengas miedo, que todo está bien. Que no hiciste nada malo. Y pasó así. Entonces, ya pude contactar al tío. Ya hablé con él y ya estaba en la luz. Pasó. ¿Qué? Eso pasó. Que cuando él se fue, pensó que era impuro. Y que por tener esa condición o ser diferente, iba a ser castigado. Entonces, al momento de morir, tenía tanto miedo y tanta culpa que su conciencia creó eso. Y eso es lo que yo vi. Me permitieron ver. Pero fue una creación de él. Literalmente, así como la sombra del amor. ¿Se acuerdan cuando se llevaron al malo y lo arrastraban en unas sombras oscuras? Así él pensó. Eso es lo que me permitió ver. Pero él no estaba en la oscuridad. Sí, estaba en un estado de conciencia donde pensó que iba a ser atormentado. Y estaba solo en un rincón. Así lo vi y no se quería mover porque sentía que se lo iban a llevar al infierno. Pero estaba en el limbo. Entonces, por eso no trascendía la luz hasta que trascendía. ¿Cómo ves? Órale, interesante información. Sí, sí, sí. Me parece que viva un poco más relajada la gente. Totalmente, porque nunca se sabe cuándo va a ser tu último día. No se sabe. Nadie lo puede saber con exactitud. Así es. Nadie. Nadie. Bueno. Este, te gustaría contar. Eh... Ah, ¿las cosas fuertes? Sí. ¿Te ha pasado alguna cosa? Muchas. Que... Pero la... La que tú digas, esto sí es algo muy impactante. Ay, dos cosas horribles. Ay, es que no sé cuál de las dos. Entonces, en una ocasión, mi proveedor de piedras, yo soy especialista en piedras y cristales. Entonces, trajo unas piedras que se llamaban, este, atlanticitas. Y que las trajo de Israel. Entonces, a mí no me vibraron. Me digo, mira estas piedras que tú, que tu colección. Pues yo colecciono piedras y cristales, así. Ay, tengo muchísimas. Tengo... Tengo tantas. O sea, tanto dinero ahí. Y yo digo, guay, ¿en qué momento hice todo esto? Pero bueno. Entonces, tomé esa piedra y esa piedra tenía una vibración de maldición. Porque en el lugar donde la habían extraído, se hicieron conjuros oscuros. Y la piedra se impregnó. Entonces, se supone que la googleé y decía, este, que... Que era una piedra que te daba sueños premonitorios. Bueno, pero hay otros arcángeles. Se llama Jeremiel. A él le pueden pedir sueños premonitorios. También a Raciel. Que son los que se encargan de... Pero bueno. Puse la piedra abajo de mi almohada y no pude dormir en toda la noche. Vi como una película. Como una serie de película, película, película. Rápido en mi mente. Y no pude dormir. Y dije, ¡ay, qué raro! Entonces, al otro día lo mismo. Pero yo tenía, como les digo, antes grababa. Es que como que abandoné un poco el canal. Pero todavía hay como mucho contenido en YouTube. Pero estaba grabando justo al otro día en YouTube. Entonces, yo cierro. Obviamente, pues ya sabes que hay que tratar de filtrar lo menos que se pueda. Como el ruido y como encerrarte así. Y entonces, estaba grabando los horóscopos. Y entonces me paro un poquito, ¿no? Para terminar aire. Para tomar aire. Para estirarme. Y siento como... Escucho como... ¡Pah! Hacen un portazo en mi recámara. Pero fuertísimo así. ¡Pah! Y yo dije, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues sí tengo todas las ventanas cerradas. Entonces, voy y sigo, todo está bien. No había ninguna, nada. Ninguna corriente de aire. Cuando agarro la perilla de la puerta. Me la giran por adentro. ¡Ay! Entonces, la suelto. O sea, ¿sabes? Como lo haces así y alguien te la gira por del otro lado. Y dices, ¡pues no había nadie! Entonces, dije, ¡no, no, 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 no! Abro con determinación. Porque yo también soy muy valiente. Porque si te gana el miedo, ya perdiste. La sugestión es muy fuerte. Abro y no hay nadie. Y dije, ¿qué fue? Entonces, ya después medito la piedra. Y yo ahí voy de sonsacadora con mi amiga. ¡Cómprate esta piedra! Y que no sé qué tal. Y le digo, ¿cómo te fue con la piedra? Mi amiga también. Imagínense, del mismo lote. No pude dormir. La puse abajo de mi almohada y no pude dormir. Dice, pero, ¡ay! La puse ahí, este, en mi trabajo. Dice, en una maceta al lado de una puerta. Pues no me creerás que en la madrugada la puerta de cristal, así en las oficinas, se tronó en mil pedazos. Y me mandó la foto y me dijo, ¡mira! Y yo le digo, ¡no uses esa piedra! ¡Tírala! ¡Déjala lejos! ¡Déjala! Entonces, eso no fue todo. Cuando tuve la piedra, bueno, la parte más fea fue que una entidad intentó meterse en mí para hacer posesión de mí. Estaba con la piedra ahí. Pero esto fue antes, ¿no? De que ya me deshiciera de ella. Entonces, este, yo quería buscar a alguien experto en demonología, pero no encontré a nadie. Entonces, estaba yo dormida y entonces empecé a escuchar así. Y entonces, me dio parálisis del sueño. Es horrible. Seguramente lo han sentido. Es horrible. Entonces, me dio parálisis del sueño. No me podía mover. Y entonces, empecé a sentir un peso, un peso bien pesado. Y como algo, me quería abrir la boca y quería entrar a mi boca. Y entonces, estaba yo luchando adentro y solamente dije, Arcángel Miguel, ven ahora. Y cuando dije, Arcángel Miguel, ven ahora, llegó y eso se fue. Y entendí que era la piedra. No, la fui a enterrar lejos. Dije, no, no, no la voy. Hasta lo saqué, esa historia, en una de mis tiradas en YouTube. Ahí está la piedra maldita. Ahí se lo buscan, la misma historia que estoy contando ahorita en YouTube. Le puse la piedra maldita. Ok, bueno. Pues, esto también aplica para los objetos que se encuentran en la calle. Por ejemplo, si alguien se encuentra un billete de 500 pesos tirado en la calle. O muy posiblemente, ese billete tenga una energía negativa, ¿verdad? Porque por algo alguien lo tiró ahí. Dependiendo, puede ser que sí o puede ser que sea una bendición. O sea, se tendría que vibrarlo para empezar a bendecirlo. Y ver si hay un cambio a partir de que se acarre ese objeto. Bueno, pero para las personas normales, comunes, que no tenemos este tipo de habilidades, pues sería un volado, ¿verdad? Así es. Sí, o también hay personas que te pueden llegar a regalar objetos y ya van malditos para que te vaya mal. Y desde el momento que metes un mueble a tu casa, empieza a ir mal enfermedades, pérdidas, choques. ¿Eso ya es brujería o eso ya es alguien que te mandó algo a hacer? Les voy a platicar la primera vez. Yo no creí en la brujería. Yo siempre, a mí, todo se me ha hecho siempre fácil. Yo, no, 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 a mí no, porque si yo no creo, no me pasa. Sí te pasa, aunque no creas. Ya pasa. Entonces, este, bueno, fui víctima de ataque de trabajo energético. Desgraciadamente hay personas que los hacen, ¿no? Entonces, este, claro, mi vida se puso de cabeza, ¿no? No lo quería creer, no quería creer. Yo dije, pero no tengo enemigos. Pero a veces envidian tu luz. Simplemente, nada más, no sé. O era una experiencia que tenía que vivir. Por ejemplo, porque yo después, más adelante, les reclamé a Los Ángeles. Les decía, ¿por qué ustedes no me defendieron? Y ellos me dijeron, es que no podemos violar el libre albedrío. O sea, no podían detener a la persona. Era el libre albedrío de decisión. Pero claro que también hay una consecuencia. Alguien que hace el mal, se le regresa. Es como si se lo hiciera a sí mismo. Es como si escupiera para arriba. Yo quiero que comprendan eso. Entonces, a estas personas que quieren tener a alguien por su voluntad o cosas así, pues realmente no lo hagan. No vale la pena. No vale la pena. Porque así la van a pagar. Si hay un karma. ¿Por qué? Porque así es esto. Ley de causa y efecto. A toda acción corresponde una reacción, como dice esta ley de Newton. En sentido contrario, pero con la misma fuerza. Va, pues ahí está. Igual con las, por ejemplo, por ahí escuché también que si tú compras una casa y esa casa, las personas que la construyeron estaban de malas o tenían una mala energía, también se queda en la casa. Sí, y se llaman improntas energéticas. Sí, pero sobre todo, exactamente es cuando hay muchas riñas, siempre lo mismo, lo mismo se fortalece, así una huella energética. Y es ahí a donde las entidades aprovechan y se pegan como parásitos en el aura. ¿Ves que te mandé también un video de una evidencia por ahí? Sí. Bueno, pues ahí se ve, ¿no? Claramente, esas son las larvas energéticas. Ahí lo vamos a estar dejando para que lo vea la gente. Para que vea que es real. Claro. Nada truqueado. Muy impresionante. Sí, impresionante. Entonces, cuando me hicieron brujería ya nada más del otro caso así fuerte, todo iba mal. Enfermedades, me chocaron el auto, mi hija se descalabró, todos los relojes de la casa se pararon, todo fue mal, pero yo lo detecté porque estaba dormida en la madrugada y nunca había sentido un dolor tan fuerte en el pecho, justo en el centro del corazón. Entonces, yo estaba dormida y obviamente me despertó como si me hubieran clavado un puñal. Entonces, yo me desperté y yo pensé en ese momento que me iba a dar un paro cardíaco. No sé, o sea, yo no había experimentado algo así. Yo dije, ¿qué me voy a morir? ¿Me voy a dar un paro cardíaco? Mi hija está aquí al lado. Entonces, lo único que pensé era, le voy a hablar a mi mejor amiga para que hable una ambulancia. Pero en ese, que ya no podía respirar, yo dije, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, por favor, ayúdenme. Y se me quitó al instante. Eran las doce de la noche. Por ahí, entre doce, doce y media, me levanté, ya no pude dormir. Me quedé pensando. Me puse a leer, vi algo, escuchaba unos programas, luego me dormí y ya. Al otro día lo mismo. Y yo dije, esto ya no es normal. Igual, a la misma hora, el puñal aquí. Y inmediatamente, me despertó el fuerte dolor. Arcángel Miguel, Rafael, ayúdenme. Se quita. Entonces, en ese caso, me pongo a meditar y les digo, exigí. Exijo que me muestren quién me está haciendo esto, porque esto es brujería. Y pude ver las características del señor, que me estaba haciendo la brujería, la señora y todo. Y sé quién me lo mandó. Y yo les dije, exijo que me digan cómo quitarmelo. Porque yo ni tengo tiempo ni dinero, ya debía tres rentas. Imagínate, una amiga me prestó dinero para pagarlas. O sea, fue mal, mal, mal. Y me dijeron, ¿cómo? Cada persona, o sea, yo no puedo usar esta misma fórmula. Digo, no la voy a decir, porque es una fórmula para mí, para lo que me hicieron. Porque cada caso es diferente. Porque los trabajan de diferentes formas. Les mandan muertos, los entierran, los salen. O sea, cosas horribles. Entonces, hago todo eso y cuando rompo la brujería, te lo juro por mi vida, se para el tiempo. Y van, yo estaba haciendo el trabajo. No voy a decir exactamente qué hice, porque los arcángeles me lo dijeron. También Arcángel Miguel y una deidad que se llama Ganesh. Y me dieron todas las claves. Y te juro que paré el tiempo. ¿Cómo? No sé cómo pasó. No había nada. Era como si me hubiera metido como bajo presión en el agua. Que se escucha como... Y no escuchaban los pájaros cantar, ni un carro. Hasta salía a la calle, no había nadie. Era como si hubiera estado ahí mismo, pero en otra dimensión donde no había nadie. Duró como 10 segundos. Uno, dos, tres. En lo que yo decía, ¿qué está pasando aquí? Cuatro. Y regreso otra vez. Y luego, carros, pájaros, todo. Y en la noche, ese día, hubo una tormenta eléctrica. No recuerdo qué año. Luego soy medio dispersa. Pero, ¿cuánto tiene? Como cuatro años, cinco años que pasó eso. Pero hubo una tormenta eléctrica en Ciudad de México en la noche. Y yo, y no sé si sabían, pero Arcángel Uriel, es que su nombre significa luz de Dios, está asociado al trueno y al rayo. Y ustedes, no sé si sabían, pero los rayos en la tierra llegan para romper y liberar negatividad. De exceso de negatividad en la tierra. Por eso son una bendición. Los rayos liberan de tanta miedo que nosotros generamos. Entonces, este, hubo esa tormenta eléctrica y yo le decía, y se hizo presenturiel. Y me dijo, no nada más. O sea, pero lo hizo con una fuerza y con un coraje. Y dije, siempre soy buena persona. Siempre, siempre yo digo que todo se ha transmutado a la luz. Que todo se ha transmutado a la luz para su sanación. Pero esa vez dije, deliberadamente quisieron hacerme daño. Para quitarme la vida. Ahora pido que se regrese al origen. Libre albedrío. Estás en tu derecho. Claro. Y dije, que se regrese. Porque yo nunca le he hecho daño a esa persona. Y por celos no se vale. Y que se la regreso. No, ya ni te quiero decir cómo le fue. No, ni voy a decir nombres ni nada. Sí se devolvió. Sí, claro. Pero me dijeron. Lo que tú hiciste, Diana, fue algo más fuerte. Porque no nada más rompiste el trabajo. Porque esa persona, una mujer, mandó a hacer ese trabajo. Y yo rompí el origen del trabajo. Pero me dijo, no nada más rompiste el tuyo. Todos los trabajos que se hicieron, los rompiste, los anulaste. Por eso hubo una tormenta eléctrica en la noche. El día que yo rompí el trabajo. Porque la debía hacer exactamente a las 11.11. De 11.11 a 12. Del día. Porque es cuando la vibración solar está más pura y más alta. Así es que les paso ese tip. Cuando quieran hacer oración y quieran que llegue más rápido. De 11 de la mañana a 12. Es cuando los portales de luz están más fuertes. Por eso de ahí viene el 11.11. El 11.11 ya estás manifestando. Pero no vas a dudar. Ya es un hecho. Consumado. Tú ya vas a pensar que es un hecho consumado. Bueno, pues esa experiencia también. Ah, y en cuanto se tronó el trabajo. Llamadas. Oye, quiero certificaciones de angelólogos. Quiero certificación. ¿Qué son certificaciones? Rápido. Junté y todo y pagué el dinero y todo. Guau. Ah, no, sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Increíble. Sí. Son experiencias personales y pues para que conozcan todas las personas. Vamos a analizar las fotos. ¿Quieres pasar rapidito a la sección de las fotografías? Vámonos rapidito porque ya se nos va a la pila. Vámonos rapidito, vámonos rapidito. Pero bueno, aquí ya tenemos algunas que nos ha enviado la gente. Les agradezco mucho que estén enviando sus aportes. Sigan enviando para seguir analizando en esta sección. ¡Qué increíble! Bueno, la primera fotografía la envía Paulina Salazar. Ella dice que esta foto fue tomada en el trabajo como a eso de las 7 de la mañana. Pero en ese momento no había nadie. Lo que se ve es una camioneta con mercancía, pero siempre que se manda la unidad, se manda la foto como para comprobar lo que lleva. Entonces le voy a subir un poquito el brillo y ahí aparece. Yo logro apreciar como se ve como una silueta. Entonces tú dime qué es lo que ves más o menos. ¿O si se ve una mujer? Ajá. Este, justamente se ve, así se ve muy marcado. Pues son presencias que de pronto a veces son guardianes de un lugar o en ese momento justo esa presencia aparece ahí. Yo veo y percibo una presencia de alguien que está resguardando ese lugar. Puede ser que cuando las personas entren ahí sientan una cierta tensión o se quieran ir rápido. A ver si luego nos puede escribir ella y puede corroborar esta información. Es una mujer. Pero no se ve que quiere hacer daño, sino ella está ahí. Ella está ahí. Nada más apareció por ahí. Ok, perfecto. Pues ahí quedó, Paulina. Muchas gracias por el aporte. Bueno, nos vamos con la siguiente. Que nos la envía... Nos la envía Evelyn Palacios. Dice que... Ella es asesora inmobiliaria. Y es muy susceptible a sentir energías. Dice que tiene una casa que hace varios meses que no se vende, ya hace casi un año. Ya es mucho. Y que las personas llegan a sentirse un poco incómodas en ese lugar. Entonces, dice que en un momento al tomarle fotos para publicarle y todo eso. Dice que nota algo raro. Yo la verdad no vi en sí lo que ella me dijo, pero algo hay en la ventana que no se alcanza a distinguir muy bien. Esa es la ventana de abajo. Ahí le puedes hacer zoom. Ay, ¿en serio? ¿Qué dice la gente? Mira, pues aquí puedo ver que no tiene pies. O sea, se ve claramente, no tiene pies. Aparte, el ropaje y la imagen de la cara es de alguien que ya trascendió. También puede ser que esta persona vivió aquí antes de que se construyera esa casa, ¿no? Y a veces son almas que no quieren abandonar el lugar porque tienen apegos o porque tuvieron una muerte trágica y no saben. Pero como aquí, como del otro lado no hay tiempo y espacio, a veces las almas no saben que murieron porque perdieron la vida de una forma repentina y están esperando a sus seres queridos. Ah, ok. Nosotros somos los intrusos. Sí, así, anda, como The Others, ¿no? Ok, así es. Bueno, pasamos a la siguiente. ¡Qué fuertes fotos! Muchas gracias, Evelyn. Ahí quedó más o menos un poco explicado de lo que se trata. Entonces, pasamos a la siguiente. Sí. Y la siguiente la envía... La siguiente fotografía la envía Daisy. Daisy me dice que hace como 10 días su hija llegó de la escuela, de la guardería, con un piquete en el oído. Dice que para mostrarle a las maestras que llegó así, le tomó una fotografía para preguntar qué es lo que pasó y todo eso. Bueno, entonces dice que al fondo aparece una persona que no debería estar ahí. Y bueno, esta es la fotografía. En la casa están ella y su hija nada más. Ay, no sé, hasta dudo. Parece alguien como súper real. Es que generalmente como... ¿Podría ser una persona real? Pues a mí no me llega que sea un desencarnado. ¿No será que mandó la foto así nada más solo para ver qué se dice? O sea, bueno... No lo sé. El rostro no se lee. Es que no... No te da una vibra. Esta foto no me transmite nada. Ah, ok. O sea, a mí, o sea, la veo aquí, digo... Es una persona normal, entonces. O sea, para mí es una persona normal. No le percibo la energía siniestra. Pero pues está ahí muy claro, ¿no? O sea... Perfecto. Sí, sí, hay alguien ahí definitivamente, pues, pero no... Pues sí, sí hay alguien ahí, pero a mí, o sea, la veo y no me transmite como lo que me transmite la primera foto, ¿no? Donde está la descarga de los autos y así. Claro. ¿Cómo lo puedes diferenciar? ¿Sientes algo? Sí, claro, se siente. Cuando hay una presencia siniestra en el aura, presiento como picos de energía. Ah, ok. Como si picara y se siente en el corazón como una ligera opresión. Va, perfecto. Igual también puedes sentirlo si es una fotografía que está alterada, editada, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Ahí quedó, Daisy, muchas gracias. La siguiente le envía César Bojorquez. Dice que esta fotografía la tomó un día que estaba de vacaciones en Guadalajara, en casa de unos tíos. Ahí sonaban muchas puertas, dice, y la casa se sentía con una vibra extraña. Un día antes de irse se estaba tomando fotos en el baño de distintos ángulos y dice que este fue el resultado. Sí, pues se ve un rostro de una persona. Híjole, es que de pronto en esta dimensión hay tantas energías y de pronto la tecnología está tan avanzada que percibe esos campos energéticos, ¿no? Entonces son como capas, o sea, si realmente pudiéramos ver con un ojo espiritual muy despierto, veríamos todo el tiempo infinidad como de capas tras capas, pero nos asustaríamos. Pero como pues la experiencia no tiene que ser así, pues por eso solo vemos, ¿no? Muy limitado. Yo la verdad lo que percibí fue, bueno, con mis ojos, ¿no? Parece algo que está, que lo colocaron ahí. Sí, como a lo mejor lo hicieron como un tipo fortomontaje, ¿no? Ajá. Y lo difuminaron. Ajá, pero igual yo no quiero tampoco asegurar eso porque en realidad yo no lo sé, ¿verdad? Pues sí puede ser y hasta le pusieron ahí el efecto, ¿no? Ajá. Porque aparte tiene como muchos filtros también la foto. Sí, esa es otra de los detalles. Sí, sí. Entonces este, ajá. Digo, hay otra persona como sobrepuesta ahí, ¿no? Claramente. Ajá. Pero no me genera miedo. Ah, ok. Es que también puede ser que manden fotos así, truqueadas, cenas para ver qué decimos. Claro, estoy seguro que puede ser como una prueba, pues. Sí, claro, también. Pero bueno, pues ahí quedó. Muy interesante, muy interesante. Ahí quedó César, muchas gracias por el aporte. Y pasamos con el último archivo que es un video. Es un video donde aparece una sombra y se escucha como una psicofoniata. Dice, este, Carolina. Carolina de aquí, Hermosillo. Dice que son cámaras en el patio trasero de la casa de su suegra. Cada vez que la cámara capta un movimiento, hace un pitido y se escucha algo en el video después de que se muestra esa sombra, ¿no? Entonces dice que le gustaría saber de qué se trata. Entonces el archivo es el siguiente. Ahora le voy a subir el volumen. Sí, ahí pasó una sombra claramente. Este sí es real. Ah, ok. Este video sí es real. Y ahí es el pitido cuando detecta ese campo energético. Así es. Sí, es que ahora la tecnología sí puede captar. Increíble. Sí, es increíble. Este, sí. ¿Se puede regresar? Sí, claro. Sí, a mí lo voy a regresar. Nada más se escucha una vez, ¿verdad? Sí, al principio. Real el video. Después del pitido se escucha como la psicofonía. Entonces, ah, bueno. La psicofonía no la escuché, pero... A ver, lo voy a... Un poco fuerte el video. Se lo voy a tratar de... Ah, como un lamento. Ajá, eso. Ok, sí, sí, ya lo escuché. Real el video. Real. Algo que pueden hacer ahí es llamarle al arcángel Miguel, armonizar, que también no tengan miedo, porque si tengan miedo, alimentan. Estas energías se alimentan del miedo. Del miedo. Sí, 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 sí. Igual de la tristeza, de los lamentos. Totalmente. Entonces, algunas personas, este... Bueno, ¿qué les puedo decir? Tener mucho, mucho miedo, este... Pues no beneficia, ¿verdad? Hay una frase que se me queda muy grabada, Iván, que... Ay, cuando la leí la primera vez en un libro, no recuerdo dónde fue, me... Ay, me causó algo. Decía, Cuando observas mucho tiempo a la oscuridad, la oscuridad te observa a ti. Y es verdad. Porque donde pones tu atención, allí está el foco de la manifestación. Entonces, si tú quieres... O sea, yo le digo a las personas, no sé, es que es... Les gusta, ¿no? Por curiosidad, por morbo, por aventura, no lo sé. Les gusta, este... De pronto atraer, es porque se siente adrenalina. Entonces, también las personas se hacen adictas a la adrenalina, a través de comportamientos, y pueden ser relaciones románticas, puede ser incluso los alimentos, ¿no? El cerebro funciona así también, a través de, pues, segregar endorfinas, serotoninas, y todo. Entonces, el miedo es un disparador de adrenalina, y se siente algo similar, como si te subieras a la montaña rusa. Por eso las personas se hacen adictas a ese tipo de contenido. Y lo buscan, pues. Y quien busca, encuentra. Así es. Por eso existen las películas de terror. Claro, porque... Y me encantan a mí, ¿eh? Y, por ejemplo, a veces me dicen, ¡Ay, tú eres angelóloga! ¿Por qué ves películas? Porque me gustan. Pero les voy a pasar un tip que yo hago. Cuando yo voy al cine a ver películas de terror, voy sola. Entonces, pongo capas protectoras, y veo que tanto, yo me pruebo a mí misma, que tanto me asusto. Porque antes era, ¡Ay, me tapo! ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, no se disfrutaba. Yo decía, no, yo tengo que ser capaz de no quitar la vista, y que mi ritmo cardíaco y mis sentidos no se alteren cuando yo vea una imagen perturbadora. Es como un ejercicio para mí. Entonces, voy al cine sola, en la noche, y hago como una especie de portal en mi corazón, como si hiciera un hueco, para que no se filtre eso, y esa energía no se quede en mí. Me envuelvo en un color rosa, en un color dorado, y veo la película así, digo, ¡Ah, ok, ok! ¡Ay, qué feo! ¡Ok, ok! Entiendo que es maquillaje, y le digo a mi cerebro, ¡Eso no es real! ¡Eso no es real! ¡Es maquillaje! Maquillaje, ok, ¡Qué buenos actores! Lo veo desde otra lente. ¿Sí puede llegar a afectar a las personas? ¿Una película? Sí, sí por la sugestión. Ok. No tanto por la película, aparte también otra cosa, tomen en cuenta que todo lleva una intención. Cuando un director hace una película, realmente quiere que te asustes. Claro. Entonces, tú la ves, te asustas, tú mismo abres un portal, porque traes en la mente repetidamente la imagen que más te perturbó. Lo creas, porque eres un creador. Estás creando tu realidad. Así es. O sea, así de sencillo es, ¿no? Entonces las personas dicen, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Deja de sentir miedo. Enfócate en algo bonito, en algo positivo. Por ejemplo, compra unas rosas blancas para que purifiques el ambiente, unas rosas rosas, algo amarillo, sal al sol, camina descalzo, pídela a los ángeles. Ay, bueno, ya nada más, te iba a comentar algo. Fíjense que le mandé a Iván un video, nada más por, es que me acordé ahorita, del video de también que los milagros quedan ahí, ¿no? Este, grabados. Claro, del huracán. Del huracán, de Otis, ¿no? Una amiga me mandó, este, el video de su penthouse, que fue pérdida total. Entonces, si viste que está todo destrozado, el techo voló y todo, exactamente en medio de la bahía. Y lo único que quedó de pie fue un arcángel Miguel y una veladora. O sea, no habría manera que... Y ella no había entrado, porque entró con el perito, porque tenían que ver los daños reales para que el seguro pagara. Entonces, fue la cámara en el momento real en donde se está haciendo todo este... El peritaje. El peritaje. El arcángel Miguel ahí. Ya luego se los enseño. Aquí lo vamos a mostrar. Aquí lo vamos a mostrar. Aquí se los vamos a estar mostrando. Tengo permiso de ella y todo. Y... Perfecto. Y todo está destrozado. Pero ahí está el arcángel Miguel. Increíble. Es increíble, porque los ángeles y arcángeles son reales, son reales y lo único que se necesita es abrir el corazón. No necesitas más. Abrir el corazón a recibir la ayuda. Entonces, muchas personas me dicen, Diana, ¿cómo lo hago? Se especifica con tu petición. Inicia con un por favor y termina con un gracias. Y espera milagros. Los ángeles tienen formas ilimitadas de mostrar, ¿verdad? Este... Demostrar los milagros. Así es. Así es. ¿Cómo ves? Y pasan a diario, ¿eh? A diario. Y entre más puedas enfocarte en ver la belleza que hay en la creación e incluso en la sonrisa de un desconocido. Cuando alguien te cede el paso, cuando ves algo florecer, o sea, todos esos son actos que son realmente un milagro. Respirar, ver el sol, levantarse. Estar aquí. Estar aquí simplemente. Yo les digo a las personas, el simple hecho de que tú estés en armonía en un lugar, tú ya lo estás sanando. Tú ya lo estás sanando. ¿Por qué? Porque tu misma vibración abarca cierto campo, ¿no? Energético de metros cuadrados en donde tú llevas esa vibración. Entonces, ustedes pueden hacer bendiciones en silencio. Los demás no lo tienen que saber. Desde su interior. Y van a ver un cambio. Realmente un cambio. Si yo pude cambiar mi vida con todo esto, digo, así fue mi historia. Este, hay cosas que a lo mejor, no sé si se pudieron evitar, pero así fue. Pero lo más importante, hoy por hoy, es eso que te decía. La huella, el amor incondicional. Incluso hace poco me habló una persona y me dijo, Diana, yo me iba a sufrir. Yo me iba a sufrir, pero tuve una sesión contigo y me cambiaste el chip. Me cambiaste el chip. Quiero estudiar tu curso. Quiero decirte, literalmente, que me tocaste el alma. Nunca me habían movido de esa manera. Y yo dije, yo le salvé la vida. O sea, yo dije, o sea, son cosas a lo mejor muy íntimas, porque pues no todas las platico. Porque no quiero caer en ego espiritualizado. Ese es como, se me hace de lo más peligroso. El ego espiritualizado es, yo esto, yo esto, yo lo otro, yo solo, yo otra. Es, no quiero nunca dejar de ser esa parte humana, humilde, con pies en la tierra, con una misión clara, pero sin perder el piso. Así es. A final de cuentas, pues es tu historia, no es algo que no puedas decir de ti, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces, bueno, ya para finalizar este gran capítulo, ¿te gustaría agregar alguna otra cosa más? No, nada más que darte las gracias y decirle a las personas que, este es el momento de escuchar el llamado de sus almas y que si de verdad no se sienten felices o a gustos con lo que hacen, con las personas con las que están o no lo sé, cambien. Ustedes tienen la decisión de cambiar algo en su vida. Si algo no está funcionando es porque hay que renovarse, hay que cambiar. Entonces, yo sí les puedo decir que los ángeles son guías de luz, de amor, de protección y recuerden, ¿no? Sus propósitos y su misión es eliminar el miedo de tu mente y de tu corazón. ¿Para qué? Para que tú seas quien tienes que ser, para que des esa parte de bondad, ¿no? que todos tenemos en el interior. Este, y también, bueno, pues, ya lo único es que si ustedes me quieren contactar, pues, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Me encuentran ahí en Instagram como Diana Almaras Mx. Yo creo que Ivancito por ahí va a ir compartiendo el material. Claro que sí. Bueno, pues ahí, a través de ahí me pueden contactar. Este, tengo un curso próximo que va a estar disponible para las personas que quieran trabajar como yo, ¿no? Tengo un método. Ah, eso es lo que, un último que quería decir, ¿no? Tengo un método que este, que se llama TEA. TEA significa Terapeutas Especialistas en Ángeles y Arcángeles. Es un método muy completo, me atrevería a decir económico y el más completo en el mercado donde les enseño a todas las personas desde cómo autosanarse, cómo trabajar con todos sus centros energéticos porque lo más importante es trabajar con uno mismo porque la persona dependiendo lo que sea la esencia es lo que va a dar a los demás. Entonces, si uno no se sana a sí mismo, ¿cómo va a sanar a otros si no está sanado? Por así decirlo. Sanar es un sinónimo de liberar. Hay que liberar el pasado, hay que liberar las creencias limitantes, hay que liberar todos los conceptos que nos hicieron creer de lo que es real o no. Entonces, de las herramientas más poderosas que les enseño es la meditación, ¿sí? Todo se crea en el momento presente. Nada está escrito, hay eventos que sí, pero nada está escrito. Los ángeles me enseñaron que sí se puede cambiar y alterar el futuro en el presente porque en el presente tienes todas las herramientas para hacer ese cambio y eso es lo que yo hago en mis terapias y en mis sesiones cuando les canalizo. Es, tus posibilidades están aquí, tú decides, libre albedrío. Entonces, les enseño cómo despertar los dones porque algunas personas dicen, ah, bueno, voy a tocarlo porque ella me lo dijo, por ejemplo, Dania Ramírez me dijo, Diana, yo no sabía que me iba a dedicar a esto. Ella tiene dones genuinos y ella me dijo, yo no sabía, pero tú me hiciste, tú cambiaste mi vida y no lo sabes. Y yo, en serio, me dijo, sí, tú me hiciste una carta y yo te la apagué y entonces atrasaste el tiempo y yo te dije, oye, mi carta, y yo, sí es cierto y me la mandaste en 20 minutos, Diana, y yo pensé, me está cotorreando, me estará mintiendo, ¿cómo es que en 20 minutos la tiene? Y yo le dije, me puse a canalizarla rapidísimo. Me dijo, Diana, ¿cómo es posible que pudieras saber tantas cosas? Porque me puse a canalizarla. Entonces, imagínate todo lo que fuiste capaz de hacer y yo cuando la leí, dije, no puede ser, ¿a poco cómo en 20 minutos me la va a tener? Me dijo, Diana, todo lo que me escribiste pasó tal cual y yo no sabía que yo iba a trabajar con Ángeles, pero tú me lo pusiste ahí, esto, esto y todo ha pasado y después de dos años, Dania es quien es ahora, ¿no? Súper entregada, aparte de ser mamá, este, psicóloga y todo, digo, pues tengo que mencionarla porque también es un ejemplo de lo, de lo que el amor, ¿no? A mi profesión hace, cambiar las vidas de las personas, traer bendiciones, generar. Imagínate cuando te vayas, Dios te va a preguntar ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste? Lo físico se queda, nadie se lleva nada, ni un par de zapatos, pero lo que se quedan son las huellas de las experiencias que deja el alma, y cómo toca a las personas. Por eso, me siento tan orgullosa de que ella o otros alumnos encaminen y también, este, como que acompleten, ¿no? O puedan como, sí, como diversificar sus terapias, ¿no? Porque este curso es para todos. Me dicen, ¿es para unos cuantos? No, para todos los que se quieran comprometer con la luz y con el amor y conocer realmente el trabajo de siete arcángeles. Entonces, los hago especialistas en diecisiete arcángeles. Entonces, no hay equivocación. No terminaría, o sea, no terminaría ni en diez horas de hablar de tantos testimonios, pero pues desgraciadamente algunos cuantos, así es que espérenlos en mi próximo libro, en mi oráculo, y todos están, este, todos están invitados a tomar ese curso TEA que cambia vidas, ¿no? Y ahí les enseño tiradas como canalizar ángeles, como protegerse, como quitar trabajos energéticos, como leer el aura de las personas, como escanear, como todo, o sea, todo eso se los enseño y más, como cambian sus vidas, ¿no? Está increíble, de verdad. Y ese método me lo dictaron cuatro arcángeles, así me dijeron, ya tienes que enseñarlo, tienes que enseñarles a las personas cómo se hace esto, porque la mayoría de los angelólogos solo copian, pegan, roban información, este, pues lo han hecho, ¿no? Personas de que tratan de copiar, pero yo, la esencia de la persona nunca la puedes robar, podrás robar su material, podrás robar, y qué padre que inspires, digo, qué padre, pero no se vale de esa forma, entonces, pues yo por eso tuve que ser marca registrada y todo, yo encantada de compartir, pero no se vale como así, ¿no? o sea, a la mala, pues no, no está padre, y más en la luz, no se hace, se hacen las cosas con honestidad, y Dania siempre dijo, ella fue mi maestra, si hubiera sido otra, no, no, yo nada más, yo esto, yo lo otro, no, ella dijo, ella fue mi maestra, pues le agradezco infinitamente, ¿no? Así es, pues ahí quedó, ahí está, este, cualquier persona, ya saben, te agradezco mucho, Diana, el, el que hayas, eh, venido, y pues, ahí quedó el anuncio, mi gente, les agradezco mucho también, a todos los que están viendo, escuchando, si les interesa algo de lo que ella hace, pueden contactarla, ahí les vamos a dejar sus redes sociales, igual aquí abajo, en la descripción, les envío un saludo, cuídense, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!